Música Cuéntame otra vez Que la vida del campo no vale Mienteme otra vez Que no quieres que todo se acabe Música Aunque la lluvia cae un paso natural Tu quieres mas y mas y te quieres ahogar El aire fresco lo quieres dañar Aunque tus hijos lo han de respirar Si no te importa lanzarte ni un cohete A otro planeta que mejor te acete Música Cuéntame otra vez Que la vida del campo no vale Mienteme otra vez Que no quieres que todo se acabe Aunque la lluvia cae un paso natural Tu quieres mas y mas y te quieres ahogar El aire fresco lo quieres dañar Aunque tus hijos van de respirar Sin mares ni cierras de vagas lindas Sin las aves que vuelan por encima Si no te importa lanzate en un cohete A otro planeta que mejor te acete Si no te importa lanzate en un cohete A otro planeta que mejor te acete Música Aunque la lluvia cae un paso natural Aunque la lluvia cae un paso natural Tu quieres mas y mas y te quieres ahogar El aire fresco lo quieres dañar Aunque tus hijos no han de respirar Sin mares ni cierras nevadas lindas Sin las aves que vuelan por encima Si no te importa lanzate en un cohete A otro planeta que mejor te acete Música Cuéntame otra vez Que la vida del campo no vale Mienteme otra vez Que no quieres que todo se acabe Música Aunque la lluvia cae un paso natural Tu quieres mas y mas y te quieres ahogar El aire fresco lo quieres dañar Aunque tus hijos no han de respirar Si no te importa lanzate en un cohete A otro planeta que mejor te acete Música Cuéntame otra vez Que la vida del campo no vale Mienteme otra vez Que no quieres que todo se acabe Música